Mucho gusto, mucho orgullo, porque el sábado pasado nos enteramos de que nuestra compañera Guinea Velázquez había obtenido una mención honorífica en un premio muy importante, el premio Gilberto Rincón Gallardo Rostros de la Discriminación 2018, al que convoca el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal y al que se unen muchas entidades académicas. Bueno, es un premio que tiene sobre todo como objetivos, se los voy a comentar, propiciar el interés y reflexión de la opinión pública sobre el fenómeno discriminatorio, reconocer el trabajo que realizan las personas dedicadas al periodismo, la comunicación, la fotografía y la caricatura, enfocado a sensibilizar la opinión pública sobre la importancia de la no discriminación, dirigido a aquellas personas dedicadas en México que se dediquen a realizar labores periodísticas. Guinea Velázquez participó en esta convocatoria con el trabajo que había presentado mediante una beca de la página Conectas, una página de periodismo, un hub de periodismo latinoamericano y que habíamos compartido varios medios de comunicación, entre otros Zona Franca, sobre la Ciudad de los Niños. Se presentó como Ciudad de los Niños sin Dios y sin ley y fue un recuento pormenorizado de lo que ya venía esbozado en la sentencia de la juez Carla Macías Lobera sobre los abusos que se cometían en contra de los niños del albergue Ciudad de los Niños dirigido por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, pero documentado adicionalmente con una serie de datos que exhibían las complicidades políticas y financieras de las que gozó y sigue gozando a lo largo de su carrera este sacerdote Pedro Gutiérrez Farías. Kenia, ¿cómo estás? Muchas felicidades. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo te diría que fue muy contrastante el hecho de conocer el reconocimiento, la mención honorífica que obtiene tu trabajo periodístico en el ámbito de multimedia. ¿Sí fue así, verdad? Sí, sí, fue en esa categoría. En la categoría multimedia, con lo que pasaba exactamente casi en esos mismos momentos que era la decisión del gobierno de Miguel Márquez de regresar al padre Pedro Gutiérrez Farías la Ciudad de los Niños y hasta abrirle la posibilidad de que de nueva cuenta tenga ahí un albergue. ¿Cómo viste esta situación? Bueno, pues bueno, para mí fue importante el reconocimiento no solo por el trabajo que hemos realizado pues más de un año con este tema, sino justamente porque llegó en ese momento en que parecía el carpetazo, ¿no? Al momento de entregarle al sacerdote el albergue y que se ha estado coqueteando con la idea de que puede volver a funcionar, que se dé este reconocimiento de varios organismos, pues creo que vuelve a poner el ojo en esto que está pasando, en la impunidad que queda con este caso. Hay personas, muchas personas me dicen, bueno, pero ¿qué dicen las investigaciones? ¿Qué arrojaron? Pues bueno, el tema es que no hay investigaciones, ¿no? Entonces, que por medio de este reconocimiento vuelva a ser tema Ciudad de los Niños, pues nos da cierta esperanza de que otras instancias puedan sí investigar el caso. Porque bueno, la juez Carla Macías en su sentencia para resolver un amparo encontró que se estaban cometiendo delitos contra niños, contra pequeños indefensos, con el agravante de que ocurrieran en un lugar donde se supone que les iban a proteger. La legislación al respecto establece que un director de un albergue, aunque no lo haga él personalmente, es responsable de todo lo que ocurre, de las afectaciones a los niños, a sus derechos, a su integridad física. Y en ninguna de las averiguaciones previas, carpetas de investigación, como se les llama ahora, que la Procuraduría de Justicia de Guanajuato abrió por este caso, en ninguna colocó al padre como un sujeto a investigar, ¿no? Así es. Solo por el, levemente, el medio lo mencionan, en el tema del cambio de filiación y de los 19 puntos que la jueza pide investigar, pues bueno, solo, o que es acciones que pide que se realicen, solo se hace una, que es la intervención del, de este albergue. Entonces, bueno, si hay muchos pendientes, parece muy clara la intención del gobierno de Márquez, de pues terminar con este asunto, ¿no? Rápidamente, ya para no tener más problemas y dejar arreglado el asunto. Bueno, pues, no, no, digo, parece una situación muy coincidente, pero me parece lo más oportuno que el trabajo que se realizó el año pasado reciba esta, esta visibilidad de nueva cuenta y yo creo que además, pues, permite mantener el ojo periodístico y la posibilidad de seguir observando lo que ocurre con este regreso, en la terminación de un gobierno que parece querer saldar cuentas a su estilo, para ver qué pasa en los próximos meses, ¿no, Kenia? Sí, bueno, ayer teníamos información, recibimos información de que ya el, el cura reinició actividades en el albergue, nos compartían, porque ellos lo han compartido en sus redes sociales, imágenes de oficiando misa, una reunión con un grupo de personas y dicen, según recuerdo el post, decía, se vuelven a abrir las puertas, ¿no? Y no se van a volver a cerrar, algo así. Entonces, pues, bueno, es muy claro, ellos sienten que se hizo justicia a su favor. Bueno, sí, y muy retador con este respaldo de una clase política como la, de, el pan en Guanajuato. Y ahora parece que también Morena, donde incursionaron algunos panistas. Kenia, pues, felicidades. Muchas gracias. Y gracias a mis compañeros. Enhorabuena, acudirás. Sí, 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 perdón. Gracias a, bueno, pues, todo el, al equipo de Conextas, al equipo de Zona Franca, directamente, pues, en esta investigación, que me apoyaron con algunas imágenes y trabajo mi compañera Edith Domínguez y Juan José Plasencia. Quiero agradecerles mucho, pues, todo el apoyo que me dieron. Muy bien, muy bien. Este reconocimiento, junto con los otros premios, se entrega el próximo 17 de septiembre en la Ciudad de México. Entiendo que en la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿no? Así es, sí. Y estarás ahí para recibirlo. Sí, allá andaré. Bueno, ya lo platicaremos. Muchas gracias y un abrazo. Gracias, hasta luego.